Hola y bienvenidos un día más a OnlyDani, yo soy Dani y el día de hoy estoy muy apenada con ustedes porque estábamos transmitiendo un live y hubo muchos problemas técnicos pero muchos no se imaginan cuántos entonces decidí hacer este vídeo corto para subírselos ahorita que todavía están conectados también lo voy a estar subiendo en mis redes sociales así es que probablemente quienes estén en Facebook o en Instagram van a decir bueno esto qué, lo que pasa es que teníamos el día de hoy una cita en YouTube y los que pues sí se conectaron se dieron cuenta que empecé a tener problemas técnicos con la cámara y decidí no subir ese vídeo porque la verdad es que se veía un poquito feo y no sé cómo se escuchaba pero se veía feo entonces mejor empecé desde cero por acá y bueno, una chica me estaba preguntando que cómo sigo, cómo sigo, de qué es la gran duda no les conté que estuve enferma, por suerte no he estado enferma desde hace mucho pero gracias por preguntar, todo bien por acá espero que ustedes estén de lo mejor, la verdad es que este ha sido el año más atípico que hemos tenido en la humanidad en muchos años así es que lo único que deseo es que estén muy bien todos ustedes en sus casitas, con sus familiares y que todos estén muy saludables y bueno, una vez dicho esto, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre las bases del sorteo para las entradas dobles de Expo Mercería Manualidades y Navidad 2020 esta vez va a ser súper sencillo, súper sencillo, acabo de subirles a mis redes sociales, Instagram, Pinterest y Facebook una fotita donde dice Expo Mercería y Manualidades 2020 en esta foto, que es la última que van a encontrar en todas mis redes sociales pueden ir a dar like y escribir en los comentarios que quieren participar con esto, únicamente ya están participando por una de las 10 entradas dobles que tengo para ustedes y si ustedes no manejan ninguna otra red social y nada más entraron a este canal para ver el sorteo o para ver mi linda carita, pueden comentarlo aquí abajo de este video comentan, dan like, se suscriben por ahí si quieren, si les gusta mi contenido y ya están participando por una de las entradas dobles que nos dieron nuestros amigos de Expo Mercería y Manualidades para el Expo de este año también pueden ir a darse una vuelta a las páginas, las redes sociales que tiene Expo Mercería y Manualidades para que vean cómo van a estar manejando el tema de cuidados de salud y bienestar que es bastante importante creo yo, como les menciono en este atípico año COVID no se preocupen, ellos están haciendo el mejor trabajo del mundo, de verdad el mejor yo al principio me preocupé mucho cuando me buscaron y me preguntaron si me interesaba volver a trabajar con ellos en un principio les dije que pues sí me interesaba porque siempre me interesa trabajar con ellos son gente bien linda pero me tenía preocupada el tema de... pues del COVID de qué cuidado se iban a tomar porque la verdad es que es una expo bien grandota y que va mucha gente y es un evento súper padre, solo que este año todo está raro pero no se me espanten, no se me preocupen que pueden ver en sus redes sociales, incluso cuando tú vas a hacer tu preregistro en la página te hace un cuestionario buenísimo, padrísimo y te pregunto un montón de cosas sobre cuidados, ya sabes, sanitización, lavado de manos, careta, cubrebocas, gel antibacterial, jabón bueno, todos, todos los temas los toca, los abarca y paréntesis, si tú quieres ir a la expo y eres menor de edad esta vez sí no se va a poder, esta vez sí se pusieron bastante estrictos con esta parte pues por el mismo tema de que están tratando de proteger a todas las personas que pertenecen a un grupo vulnerable entonces, pues esta vez sí es para mayores de edad se me había olvidado comentárselos, entonces mejor de una vez hago el comentario de ahí en fuera, pues todo lo demás tenemos que cubrir todas las características que vienen en sus páginas ya saben, uso de cubrebocas, uso de caretas, lavado de manos no quedarnos mucho tiempo en un stand podemos en su página ver qué expositores van a estar para que sepamos en qué stand va a estar cada expositor de nuestro interés y vayamos directamente a ver a este expositor la verdad es que todo va a estar bastante controlado bastante limpio, bastante bonito y creo que eso es todo por el video de hoy es un video muy chiquitito pero únicamente quería comentarles cómo participar por las entradas y que no se me preocuparan por el tema de que este año todo estuvo muy raro no se preocupen, todo está controlado, todo está bonito y comentenme aquí abajo cualquier duda que tengan, cualquier comentario si quieren ir, ya saben, para participar busquenme en mis redes sociales y si no, escríbanme aquí abajito yo los quiero muchísimo me despido de ustedes rápidamente les mando muchísimos besos muchas gracias para los que se conectaron y gracias para los que me van a estar viendo por redes sociales en este video ustedes nos vemos no, ustedes y yo nos vemos prontito para seguir platicando de este gran evento y si no, pues nos vemos en la expo si coincidimos en el día que yo ande por allá yo los quiero un montón les dejo muchos besos cuídenseme mucho si no tienen a qué salir, no salgan chao ya está, ya está, ya está, ya está no salgan yo no salgan